¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso, ¿cómo no? Y porque ustedes no pidieron, tenemos la caja CHAP 2022 de Hot Wheels La más reciente del mercado Vamos a ver qué chuletas tenemos por aquí Pero antes de comenzar, yo los quiero invitar a que visiten el canal de mi buen amigo Afi Landai Cash Collection Él nos apoya para que podamos ver estas piezas antes que nadie Así es que ya lo saben, visiten su canal También los quiero invitar a que nos sigan en Instagram Porque por allá subimos todas las fotos de estas piezas Ahora sí señores, vamos a darle como siempre les digo con toda, toda la actitud Vamos a ver qué trae esta hermosa cajita de Hot Wheels Y así nos recibe esta cajita señores Con esta hermosa pieza Un Mudrot del año 2022 en color negro Este ya lo vimos en la caja pasada, es muy buena pieza Y miren nada más que tenemos por aquí Un Bugatti EB110 pero ahora en color gris Se ve bonito, me gustó más que el amarillo Vamos con la siguiente pieza Aquí tenemos por aquí otro llaverito pero ahora en color rojo También lo vimos en la caja pasada Está bien padre, bien bonito Y lo bueno que ya están saliendo bastantes Aunque no lo crean, ese llavero sí fue acaparado Yo se los dije Lo andan vendiendo hasta en 60 pesos Vamos con la siguiente pieza de Toyota BAMP En color rojo con gris Muy buena pieza Un japonesito para agregarlo a la colección Y ahora viene una pieza que se ha quedado colgadita Que ya no se ha movido ¿Cómo la ven? En Skull Shiker Creo que está bonito en color rojo Pero ya lo vimos en varias variantes Así es que este yo ya no lo voy a buscar Platícame, tú lo vas a buscar ¿Te gusta? ¿Lo vas a agregar a la colección? Me gustaría saber tu opinión Cheque nada más esta pieza Directamente de la película de Buzz Lightyear El armadillo Cuando publicaron la primera foto de esta nave Causó conmoción Tuvo sentimientos encontrados A mucha gente le gustó A otros no tanto Yo creo que sí lo voy a buscar Es buena pieza Me gusta la película Me gusta el diseño Lo que no me gustó Son las ruedas que le pusieron Creo que a veces no es necesario Meramente que tenga ruedas Pero bueno Recuerden que son Hot Wheels Ruedas calientes Así es que debe de llevar ruedas Y vienen dos en esta caja Eso es muy bueno Porque estoy seguro Que esta pieza va a ser muy acaparada Buena, buena pieza ¿Y qué tenemos por aquí? Otra pieza de sentimientos encontrados ¿Cómo lo ven? GT Scorcher ¿Cómo lo ven? En color verde y amarillo Creo que se ve bastante bien A mí sí me gustó No sé ustedes qué opinen Una pieza de fantasía Este ya platicamos de él en la caja pasada Le gusta mucho a mi hijo Velocirizer Buena pieza Ahora en color verde Que debería ser el color original Pues es una lagartijota muy grandota Por acá tenemos esta chulada de Porsche Vean qué bonito Porsche 911 GT3 Está precioso en color azul Creo que es muy bonito casting Los cristales se ven muy bien Obviamente ya lo vimos en otros colores Pero en color azul se ve precioso Bonito casting Bonita pieza La parte de arriba en color negro Se ve espectacular Y obviamente Lo voy a agregar a la colección Porque es un muy, muy bonito casting Y por acá tenemos otro Batimóvil ¿Cómo lo ven ustedes? Nueva variante Nuevo Batimóvil ¿Qué opinan? ¿Si les gustó el Batimóvil? A mi si me encantó Creo que es uno de los Batimóviles Más realistas Estoy casi seguro Que se basaron en un Muscle Car En un clásico obviamente Y se ve espectacular Me gustaría que me comentaras En qué auto crees que se basaron Para hacer este Batimóvil Una pieza muy bonita Chulada de nave Y obviamente Yo ya la tengo en la colección Este casting Como me ha fascinado Es una chulada El body kit que tiene Es muy bonito Y el color que le pusieron azul Tirándole a morado Se ve espectacular Sus tampos Están perfectamente diseñados Es un casting muy bonito Aparte de los cristales La parte de enfrente La parte de las luces Es de plástico Así es que Se ve espectacular Muy bonito casting ¿Qué tenemos por aquí señores? Un Legends Pero ahora en color rojo Precioso Este Pontiac Con una chulada En rojo me gustó más Que en amarillo No sé ustedes qué opinen Creo que está impresionante Y vienen dos en esta cajita Eso es genial Para que ya no sea tan acaparado Que ya no lo están acaparando Se está quedando colgadito Y eso es muy muy bueno Por acá tenemos otro Batimóvil Señores Insisto Es muy bonito casting Espero Que se quede colgadito Y que todos tengan su Batimóvil Y por acá tenemos otro Ya verito Qué bueno que están saliendo Están saliendo bastante Y eso nos ayuda Que todos podamos A completar O completar La colección Como se diga Uy Vean qué chulada De camionetota Una Toyota Tacoma En color rojo vino Muy bonito casting Perfectamente diseñado Vean nada más Qué llantotas Como las de mi amiga La gorda Buena Buena camioneta Y por acá tenemos Un Fashfish En color blanco Espero haberlo pronunciado bien Mi inglés no es muy bueno En color blanco Con negro Llantas naranjas No sé ustedes Qué opinen de estos casting Yo creo que están diseñados Como lo hemos platicado Para los niños Y son muy llamativos Otro mod drop En color negro Fue el primero que no salió Vienen dos hasta ahorita Creo que también Ese es buena pieza Está muy bonito Estos autos ya se ven Mucho más realistas Y eso se agradece Vamos con el siguiente Que es un Puntia GTO Del año 2006 En color rojo Esta variante Se ve muy bien Los tampos Le quedaron Espectacular Perfectamente Posicionados Muy bien puestos Con su número 6 Qué chulada Perfectamente detallado Se ve impresionante Y la parte de atrás No está detallada Pero aún así Es muy bonito casting Buena pieza Me gustó Esta variante Se ve muy muy bien El color rojo Le ayuda bastante Así es que Hay que agregarla A la colección La siguiente pieza La siguiente pieza Que tenemos Por aquí Es ni más ni menos Que esta primera edición Del año 2022 Una chulada En color rojo Glory Chaser Está bien bonito Con su número 22 Qué buena nave Obviamente Se ve preciosa A mí me encantan Los convertibles Creo que son muy bonitos Algún día tendré Algunos señores Ahora viene otro Porsche 911 En color azul Ya platicamos de él Es una muy bonita pieza En color azul Se ve bastante Bastante bien Vamos con la siguiente pieza Señores Que es un poderoso Mustang 65 Hay mucha gente Que colecciona Solo Mustang Este en verde Se ve muy bien Fíjense que el color verde No le queda muy bien A todos los autos A todos los casting Pero en este Se ve muy aceptable Espectacular Un diseño muy sencillo Pero muy bonito Las franjas Se ven excelentes Un color de base Dos rayitas Y se ven perfectos Buen Buen casting Por acá tenemos Otra de estas Chuladas de Liberty Wall Bonita pieza Ya platicamos de él Vienen dos En cada caja Por lo menos Ahorita van dos Otro Ford Mustang Muy padre Esta es una nueva edición Una nueva variante Se ve espectacular Custom 18 Ford Mustang GT Me encantaron los gráficos Ya lo vimos en el video pasado Luego hablamos de esta pieza Por favor Hot Wheels Ya déjanos descansar De esta pieza Porque se está quedando Colgadita A muchos niños les gusta Pero ya tenemos Bastantes De estas naves Por acá tenemos Otro Liberty Wall Nissan Skyline 2000 GT Muy bonito En un color Como azul claro Se ve espectacular Tengo que decirles Que de ese casting No me gustan mucho Las llantas Pero es muy buen diseño Y por acá tenemos Y por acá tenemos Otro verdecito chula De pieza Con muscula Vean las llantotas Que tiene Es lo que les digo Ya se ven más realistas Ya se ven más bonitos Ya aparecen más autos Buena buena pieza Y obviamente este Voy a comprar uno Solamente uno Y las demás variantes Ya no Para tenerlo en la colección Y tener todos los Hot Wheels Que han salido Con el paso de los años Siempre es bueno Tener una pieza Por lo menos Para tenerlo en la colección Y vean Siguen saliendo los Tunit Un Batimovil TV Series Tunit Que bueno que están saliendo Y afortunadamente Están saliendo bastantes Así que no se precipiten Tengan paciencia Porque van a conseguir el suyo Este es uno de los casting Que más me gustan Vean que bonito Autobús And Far Que bien se ve Esa bicicleta En la parte de enfrente Su motor atrás Está espectacular Voy a comprar varios Porque voy a quitar Ese motorcito Y se lo voy a poner Otros camiones Que bonito autobús Me encanta En color azul Se ve muy muy bien Y la siguiente pieza Que tenemos por aquí Es otro Batimovil Bastantes Batimoviles Que chido Se agradece Y ahorita que ya La película salió en DVD Ya no salen en DVD ¿Va? Ahora que ya salió La película en digital Seguramente varios Van a querer tener Su Batimovil Es un Rajin Express En color dorado Creo que el color dorado Es el mejor Que ha salido Para este casting Chequen ese dragón Está muy bonito Chulada de casting Se ve muy limpio Y eso me gustó El dragón se ve Espectacular Qué bonito autobús Obviamente hay que buscarlo Señores Para agregarlo A la colección Porque es un excelente casting Chulada de pieza Y por acá tenemos Un Dodge Dart Del 68 Este ya lo hemos visto En todas las cajas pasadas Buen casting No lo sé Ustedes díganme ¿Qué opinan de ese Dodge? Este sí es un buen casting Ya platicamos de él Un Bugatti EB110 Pero ahora en color gris MST Suzuki En color amarillo Esas llantas verdes Parecen limones Creo que está 23 Llamando al santo Platícame ¿Tú qué opinas? Ustedes saben Que este casting Es de mis favoritos El famoso Twin Mill Ahora en color azul Qué bonito casting Un clásico Que nunca pasa de moda Todos queremos tener Un Twin Mill Por lo menos En la colección Y este en color morado Con naranja Se ve muy muy bien Como dije De estos clásicos Que se agradece Que Hot Wheels Lo siga sacando Buen casting Por acá tenemos Otro Batimóvil TV Series Tuned Qué bueno Como lo dije Que sigan saliendo Qué bueno Que estén bajando De precio Cuando salió Se vendía en 120 Ahorita ya ronda Los 50 pesos En reventa Y por acá tenemos Un Mazda ¿Cómo ven este Mazda? Se ve muy bonito Mazda del 95 Chulada de pieza Otro Fast Fit Fíjense que estos de fantasía O estos autos Que estamos viendo Están saliendo bastante Creo que es algo Que se tendría que cambiar Poner más autos reales Wow este casting Como me gusta Automóvil y pin y farina Batista Chulada de pieza Un alemán Que está impresionante En color amarillo Salió en la caja pasada Pero salieron muy poquitos Qué bueno Que siga saliendo Que salgan muchos más Por acá tenemos Este casting Que también está bonito Fast Geyser Muy chula pieza Uy Ya están saliendo Lo bueno Ya está saliendo La chuleta ¿Y qué me dicen De esta hermosa patrullita Ford Mustang GT Concept En color blanco Con azul Muy bonito casting Todos los Mustang A mí me gustan mucho Y obviamente Este también Lástima que no esté Tan detallado Que esté muy simple Recordemos que es Un casting ya viejo Y los casting viejos No están detallados Los nuevos ya Están saliendo Mucho mejor Uy Un Lamborghini Liberty Wall Qué preciosa pieza Qué chulada de nave En color blanco Se ve espectacular Muy bonito casting Por acá tenemos Una sillita más De ruedas También este es un casting Que ya ha estado saliendo Bastante Por desgracia Se ha estado quedando Colgadito Es bonito casting Tiene una historia Muy muy padre Esperemos que la gente Se los empiece a llevar Nuevamente Porque creo que es un casting Que está muy interesante Y por acá tenemos Señores Un Nikkor Recuerden que estos autos Van con los Mega Construct Puedes poner tu muñequito Allá adentro Y se ve bastante Bastante bien Este casting Causa sentimientos Encontrados A mí me gusta Por la parte de atrás Creo que es un Muy bonito casting De Avancinator Ustedes no sé Qué opinen Se parecen mucho A los autos Que salen en la película De Rápido y Furioso 5 Es un casting Muy veloz Con un actor Muy bonito Ustedes díganme Qué opinan De estos diseños Les gustan No les gustan Les gustaría Que ya no salieran O que siguieran saliendo A mí sí me gustan Y creo que tienen Ahí su ondita Una moto señores Se agradece Porque tampoco hay motos No hay tantas Una muy bonita Honda Super Club Muy chula Chiquita pero bonita Buena Buena pieza Y por acá Tenemos esta navesota Que tenía tiempo Ya de no ver Un Ford Pickup 40 Es un diseño Muy raro Pero a mí me gusta Muchísimo En color azul Se ve bastante bien No está tan bien Detallada Como les dije Los casting viejos Ya no los detallan Tanto Aunque los nuevos Sí Bonita Bonita pieza Tenemos por aquí Ni más ni menos Que otro Classic TV serie Batimovil Tunet Que bueno Vienen cuatro Conté cuatro Ustedes cuantos contaron Y por acá Tenemos esta Chulada De audio De audio Quattro En color Amarillo De 1984 Es un casting Que hemos visto A lo largo del año Vean este está Perfectamente detallado Su variante En amarillo Se ve muy Muy bien Me gustó más Esta variante Que su variante En color blanco Creo que se ve Muy bonita Chula chula Pieza Que obviamente Tienes que tener En tu colección Ya sea la variante En color blanco O la variante En color amarillo Otra pieza más De este Mazda RX-7 Chulada En color azul Ya platicamos de él Otro limón Pal caldo Como diría el de la Tacoma No Otro auto Con llantas de limones También ya platicamos de él Yo lo digo así En son de broma No se lo tomen personal Yo entiendo que hay mucha gente A la que le gusta Ese casting Uy Este si me gusta Matarilla Liderón En color amarillo Liberty Wall Chulada Chulada De body kit Se ve precioso Acabo de encontrar La variante en blanco Como vieron en los videos Y ahora sale Una variante En color amarillo Que buena Buena pieza Por acá tenemos Otro dinosaurio Velocirazer Ya platicamos de él También Sentimientos encontrados Este casting A mi en lo personal No me termina de convencer No se que ustedes opinen Aston Martin B12 Speedster Creo que lo dije bien En color blanco Ya también ha salido En cajas anteriores A mi en lo particular No es mucho de mi agrado Pero se que hay mucha gente A la que si le gusta Ustedes que opinan Te gusta No te gusta Háganmelo saber Aquí abajito En la cajita De comentarios Sus comentarios Son importantes Señores Porque así vamos Mejorando nuestro trabajo Nuestro contenido Vean la chulada Híjole No lo sé Vi la foto De esta nave Y ahora que lo veo aquí No me termina de convencer Es el kit En su versión concepto Este lo fabricó Hot Wheels Pensando Como sería el kit En años futuros No se ustedes Que opinen A mi No me termina de convencer No me gusta mucho Dejenme aquí Sus comentarios Nuevamente Comenten Señores Es importante Que comenten 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 Para saber Que les están gustando Los videos Y de que les gustaría Que hablemos también Pónganme ahí abajito Por acá tenemos Otro coche De Mega Construct Ya platicamos De él en el video Pasado En la caja pasada Es un casting 2-3 Llamando al santo Obviamente está diseñado Para los peques De la casa Y que tenemos Por aquí Y más ni menos Que un Cosmic Coupé ¿Saben para qué Se me antoja Este casting Y no lo van a creer? Para quitarle Las salpicaderas Y hacer un body kit Creo que tiene Un diseño muy bonito De body kit Y creo que se puede Adaptar mucho A otros autos No se ustedes Que opinen Creo que si se puede Y creo que lo voy a hacer En un video futuro Vamos a hacer Un body kit Con esa pieza Y por acá Se viene un Hyper Rocket Vean nada más Esas llantotas Espectaculares Un color Como naranja Con blanco A mí de este casting Lo que me gusta Son las llantas Está 2-3 Está bonito No es de mis favoritos Pero Si hay que darle Una oportunidad Creo que es un muy bonito casting Otro kit Vienen dos en cada caja Por lo que estoy viendo Insisto Déjenme sus comentarios ¿Qué opinan de esta nave? A mí en lo particular No me termino de convencer Este Si me gusta Aunque ustedes No lo crean Desde que vi este casco Headgeiser Me encantó Creo que es un diseño Muy bonito Se ve padrísimo Y me recuerda mucho A las caricaturas De los 80's Creo que eso Es lo que tiene Este casquito de fantasía Que se ve muy bien A mí en lo particular Me gusta Y me gustaría verlo En escala 1 a 1 Por acá tenemos Un viejo conocido McLaren Un McLaren En color naranja Perfectamente detallado Vean sus faros de enfrente Se ven muy muy bien De la parte de atrás También está detallado Y es lo que yo les digo Los coches nuevos Vienen muy bien detallados Los coches viejos No tanto Obviamente está mejorando Su diseño Hot Wheels Y eso De verdad Se agradece Por acá tenemos Otra Tacoma En color rojo Vino Muy bonito casting Buen diseño Ya casi terminamos Con esta caja Por ahí pasó Un visitante extraño ¡Ja ja ja! Señores Si no me equivoco Este es el Super Treasure Home De esta caja Nissan Skyline Muy bonito Fíjense Este no está detallado Es nuevo diseño De la parte de atrás Si De la parte de adelante No Este es el Super Treasure Home Si no me equivoco Y si me equivoco Corrijanme Porque no soy super Siempre se me pasan las cosas O a veces se me pasan las cosas Buen diseño Super Treasure Home No salió aquí Ahora tenemos otro Nick Card Muy bonito En color azul Ya platicamos de él Que viene por aquí señores Este casting A mi en lo particular Me gusta muchísimo Copo Camaro Del 69 En color rojo Estas franjas blancas Hacen que resalte El color rojo Muy bonito diseño Se ve bastante Bastante bien Unas buenas llantas De goma de Summit Wheels Y va a quedar Espectacular Señores Por acá tenemos Otro Mustang Muy bonito Custom Mustang Ya platicamos de él En la caja pasada Y también ya platicamos De él hace un momento Otro Nissan Skyline Como ven Les gusta este diseño A mi en lo particular Las llantas se me hacen Muy pequeñas No se ustedes Que opinen Uy otro Lamborghini Este Lamborghini Lo quiero tener Ya tengo uno Pero quiero tener otro Porque está muy Muy bonito Nos quedan dos piezas Ay esta chulada Está precioso Corvette C8R En color azul Se ve muy bonito Solo viene uno Que manchados son Pero Está precioso Realmente es muy bonito Que buen casting Que buena pieza Chulada Y obviamente Hay que agregarlo A la colección Y para terminar Con esta Hermosa caja Tenemos un Truebine Sublime Que viene de varios Colores Con unas llantotas Espectaculares A mi en lo particular Este casting No me gusta tanto Pero se los dejo A su criterio Es así señores Como llegamos al final De este video Espero que se hayan divertido Por lo menos Se hayan entretenido Platíquenme Cual fue su casting Favorito De esta hermosa caja Recuerden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y visitar el canal De mi buen amigo Afi Landai Cast Collection Yo soy Toño Alba Este es Castan México Nos vemos pronto En otro nuevo video Los quiero un chorro familia Sean felices Bye Bye